Voy a elegir al azar a una persona del público para hacerle un regalo. No un regalo cualquiera, un regalazo. Tú estabas aquí disfrutando de la gala y de pronto, toma ya, no te esperabas esto. Claro, tú te preguntarás cuál es el premio. Acércate, no te voy a decir todavía cuál es, pero mira, es un regalo para compartir con amigos. Entonces, me gusta hacer magia, como os decía, con tabletas y también con redes sociales. Entonces, mira, aquí tenemos Facebook, Twitter. Te voy a pedir a Marta que ahora mismo entres en tu Facebook, en directo. Sí, vamos a tapar la cámara, tú no te preocupes. Inicia sesión y que pongas aquí tu nombre de usuario de Twitter. Vale. Tú toca en amigos, en esa pestañita de ahí, genial. Y ahora se van a cargar tu lista de amigos. Entonces, mira, hagamos una cosa. Yo voy a pasar así muy rápido, hay mil y pico. Yo quiero que tú elijas a uno al azar. Paso y tú pon el dedo aquí preparada. Van a pasar muy rápido y toca, toca, toca varias veces a ver... Nacho Vidal. Sí, un poquito cabrón el Twitter de a veces... Has ganado un regalo misterioso, vas a compartirlo con esta amiga. Lo que yo te voy a regalar hoy es una experiencia, una experiencia extraordinaria. Algo que espero no olvides jamás. Tres, dos, uno... ¿Qué te sientes ahora mismo? Loco, estoy flipada Flipando Es que además yo he hecho así con la caja Pero tío, un aplauso para Jorge Blanc, por favor